Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar un caldo de pollo de rancho a mi manera. Lo que voy a ocupar con mi caldo amigos, voy a poner media cabeza de cebolla y media cabeza de ajo y dos tomates maduros y un poquito de achiote para darle color al caldito y voy a poner tres papas. A mi me gusta este comer esta clase de papas porque siento que apenas está saliendo de la tierra y voy a ocupar dos elotes y dos zanahorias y un tallo de apio. Este es al gusto, el apio es al gusto de cada quien. Y voy a agregar pasta y este voy a poner pero ya cuando ya está todo listo. Ok amigos, voy a empezar a cortar mi pollo de rancho. Todo ya está limpio, nomás no lo corté para enseñarle a ustedes. Pero al cortar el pollo ya cada quien como corta su pollo. Yo así corto la mía. Mi pollo de rancho está bien chiquito, lo que pasa es que ya tiene tiempo, ya tiene dos años. Creo que voy a cocinar como unos dos horas. Me cけ理os a meter ahí del lados. Me cek con harus. Y ya está. Goubles con cara. Fri撞 de panecía. Me cek con cara al找a el galo. Aczemin shipam說ós de panas. Bueno. Ya está. Después vamos a meter la tavaleta. Vamos a meter más mets. Y puedes hacer mas. Dulante que har кстати, O sea que cuando ya tiene micas. En este caso промah Community. Vamos a meter en masa, ya terminé de cortar mi pollito ahora tengo que lavar mi mano y después llevarlo a la olla amigos lave otro poquito mi pollo porque trae otro poquito de sangre ahora ya voy a poner en la olla una vez voy a echar la media cabeza de cebolla voy a echar el ajo y también el achiote y el sal pero al gusto de cada quien amigos nuestro pollo de rancho ya se empezó a hervir ya voy a echar el elote de una vez voy a poner el tomate también y en una hora como una hora 45 minutos voy a echar la papa y la zanahoria y también la pasta amigos para mientras nuestro caldo o nuestro pollo se está cocinando voy a hacer unas tortillas de harina harina de guatemala así se mira la harina de guatemala y ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, yo voy a poner las papas y la zanahoria también el apio y agregué un poco de cilantro también se me olvidó enseñarle hace rato Amigos, voy a poner la pasta de una vez y después voy a moverlo y en unos 10 minutos lo enseño como quedó nuestro caldito de rancho Ok Amigos, así quedó nuestro caldito de pollo de rancho aquí tengo la papa, la zanahoria y el elote y como agregue un poco de cilantro aquí pero nosotros le gustamos comer con cilantro verde y cebolla con tallo para agregar así en el plato le da otro le da otro sabor a mi esposo él le encanta así y si uno quiere agregar limón también se puede depende del gusto de uno aquí voy a agregar limón y voy a probar y voy a probar como quedó el caldo mmm está rico amigos háganlo no importa donde estén puede encontrar el pollo de rancho está bien rico amigos le mando un saludo a lindamar andres y a elsi castillo y a ver o antil un saludo amigas donde quiera que estén ok amigos espero que les haya gustado mi video y que dios los bendiga bye